Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Venía caminando, caballo lo vimos, mi señora la agarró, lo vio, y empezaron la gente como a amontonarse, a partirse al lado de la colectora. Y mi señora me agarró y me dice, vio un caballo corriendo, venía del lado de Otamendi, o para el lado de Rosario, corriendo por el medio de la ruta. Me tiró a agarrarlo por la mano rápida, parando el tránsito, paró todo el tránsito, el caballo se abatantó, lo corrimos unos 200 metros, lo pudimos agarrar con un cinto, lo traje acá a la parrillita, lo contuvimos acá unas 3, 4 horas, porque llamamos al 911, llamamos a la rural, no nos querían mandar nada, viste, la rural, viste, porque no estaban de servicio, no sé qué pasó. Vinieron dos chicos del 911, la policía local, y hasta que me hice cargo, me hice cargo yo del caballo, hasta que aparezca el dueño. Con el nene, estábamos acá con el nene, estábamos con mi hijo, y mi señora, estábamos que lo llevábamos para casa ya, porque ya habíamos firmado, no aparecía el dueño. Y para no darlo a alguien, para que no se lo lleve o lo lastime de vuelta a la ruta, apareció el dueño, apareció, y se lo pudimos dar, devolver al dueño, al dueño de la yegua. Para mí, para mí, algo, algo insólito esto, pero sí, sí, la verdad que sí. Logramos no, 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 logramos, lo que logramos fue que no haya un desastre, porque la verdad, en la ruta esta, vienen camiones, autos de todo, y nosotros, al estar acá, al costado de la ruta, con el carrito acá, la verdad, tuvimos suerte de agarrarlo nosotros, y no que lo agarre un camión, ni auto, y una familia que tenga pérdida de algo. Campana Crece, Padilla, Transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla.